Aquí estamos viendo un ilícito, un ilícito se ha presentado, quiero documentarlo, Chiche informa, el doctor Lecter y el siciliano. Ah, ya está documentado, ya está documentado, listo. ¿Qué es, tráfico de órganos? Tráfico de drogas del cual vos pediste el 25%. ¡No! No me agreda con eso, hijo de puta. Mirá, 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 acá lo tengo con salito, lo tengo con salito, mirá, lo tengo con salito acá al lado, mirá. Hay tráfico de drogas, ¿eh? Acá se corroboró. ¿Cuál vos tenés la fumeta del 25%? Se corroboró. El tema de los medicamentos, se descubrió...